desarrollo humano en Estados Unidos y trabajé durante muchos años en áreas de venta primero como consultor y luego trabajé en áreas de venta y entré a Gamesa muy joven, viviendo en Monterrey porque ahí estaba yo chambeando en un despacho muy joven a Gamesa, bueno 27 años, en un programa de trainees y ese programa dijeron Candela tiene facultades para vender y pues sí, me dediqué al área comercial toda mi vida a los tres años yo era el director comercial de la compañía fui desde vendedor, supervisor, gerente subdirector, director de cuenta esclava y director de supermercado director nacional de venta y director comercial, era un mocoso de 33 años que manejaba en la compañía enorme y pues gracias que Gamesa me mandó y PepsiCo a estudiar a varias partes del mundo pues me traje sistemas de ventas que no existían yo traje a México una que se llama el category management el capitán de la categoría también traje lo que era el cuadraje de Anaquel pero como se decía computarizado para checar desplazamientos traje lo que era el mapeo de los procesos de ventas y el mapeo de la ruta satelital cosas que no existían ¿no? ¿cómo construir un proceso de ventas dependiendo de los productos? y todo eso pues me tocó implementarlo en estas compañías principalmente en Gamesa en PepsiCo y después las compañías que llegaron a México como Quaker dijo oigan ¿quién hizo el sistema de Gamesa? Candela cuando digo los italianos ¿quién hizo el sistema? y me contrataron cuando conocí al dueño de jugos del baile me dijo tú hiciste el sistema oye ponlo en mi compañía hasta que me cansé de que me explotaran porque nada más me querían para que les pusiera yo el sistema y hace 16 años puse este negocio y ahora lo hago con miles con cientos de personas y con más de mil empresas ¿sabes? es que bueno nosotros somos una compañía de desarrollo organizacional tenemos más de 30 años de experiencia yo personalmente y para que estén tranquilos y no piensen que somos una compañía patito por ejemplo el sistema de ventas de Walmart de promotores es nuestro ¿cómo vende todo Total Play con 12.500 empleados? yo los entregué si es un sistema ¿cómo vende L'Oreal? ¿cómo vende FedEx? ¿cómo vende Bunge? Sport City Martí ¿cómo vende todo Kimberly Clark? ¿cómo vende Philips? ¿cómo vende la mitad de Unilever? ¿cómo vende pasa? bueno pues ¿para qué les platico más? nada más me fui de este lado más que viene entonces nosotros nos dedicamos a hacerle sus sistemas si quieren conocer más ahí están nuestros sitios web 200.000 seguidores hay un sitio para liderazgo uno para ventas y uno para soft skills yo les recomiendo que busquen el de ventas y pues ahí van a darse cuenta que nosotros hemos tenido la fortuna de graduar a más de medio millón de personas ¿eh? medio millón de personas ya y bueno la página que yo les recomiendo que consulten es esta que se llama Soy Vendedor esta página de Soy Vendedor pues es quien los va a estar invitando a estos webinarios constantemente es una página que si le das me gusta vas a tener pues no publicamos muchas cosas publicamos tres veces a la semana me diría la puse de la página pero tres cosas buenas pero si te quieres quieres ir atrás te puedo decir que hay ahí más de más de 300 no más de 500 videos yo creo ya hay resúmenes de libros hay este enlaces para bajar audiolibros hay gran cantidad de cosas consulten a Soy Vendedor les va a gustar muy bien y aquí está nuestra página web si también la quieren consultar ahí podrán ver muchos testimoniales y bueno eso es a lo que nos dedicamos prácticamente y es el equipo fabuloso que me ayuda todos los días a hacer la magia de que ustedes estén aquí ¿no? por ejemplo hoy pues qué bueno estamos por acá tenemos 44 personitas invitadas que nos están acompañando para ver esto bueno lo que les voy a platicar tiene que ver con un sistema que se llama la venta consultiva que es un sistema que tiene técnicas y desarrollabilidades para vender mejor y esto incluye que para vender bien pues uno tiene que tener primero que nada una excelente actitud conocer las técnicas de venta practicarlas para desarrollarlas con habilidad y todo esto basado en procesos nuestro trabajo es cómo crear personas profesionales y competentes en ventas y este es todo un sistema modular que tiene nueve cursos y bueno no los voy a atorear en eso y les voy a platicar hoy del dos del curso dos les hice un resumen la venta por beneficio cómo convencer a los clientes convencieros cómo argumentar cómo convencer y cómo cerrar y ahí está ahí están los detalles de los objetivos y los beneficios de cada curso esto lo van a tener ustedes y es un curso que doy dos veces al año en octubre y en abril y precisamente estamos por cerrar ya el grupo que comienza mañana ya les platicaremos un poquito y ahí tienen toda la información sobre este sobre este curso con sus ocho temas fabulosos que lo podrán ver bueno miren el curso es largo son nueve horas lo doy en tres días son ciento noventa y cuatro filminas bueno pero lo que hice mañosamente es que tomé veinticuatro filminas que son muy muy buenas para que en una horita les pueda platicar y darles una idea de qué es esto no el cómo porque no me da tiempo pero es una idea muy buena que les va a servir y ojalá que eso los motiva a decir oye cómo conozco esto a profundidad entonces bueno para que tengas el manual y no tomes nota ahí está el manual completito ¿no? para que tengas el manual y no tomes nota lo que tiene que hacer es escribirle a estos teléfonos le puedes escribir a cualquiera de las personas que te enviaron la invitación que seguramente fue o Jenny o Diana o Sonia o Rosy la gente que está en Facebook por favor comuníquese con Diana Vargas ella nos está ayudando ahí y los que son amigos o contactos míos yo en un momento que pueda nada más háganme llegar la misma que están aquí a mi WhatsApp y yo con todo gusto se los mando ¿sale? entonces esa es la manera de tener entonces ¿por qué hay que pedir esto? miren está fabuloso ahora les mandamos no nada más el manual si les vamos a mandar este enlace en donde viene el manual del curso el manual del webinario que es este ahí está ahí está el manual ¿no? le estamos dando un libro que se llama ¿Cómo triunfé en ventas? que es un gran libro otro libro que se llama Vendes o Vendes ¿no? y bueno y el manual de esta plática que se llama Argumenta con Vendes y Vendes y ahí mismo en ese manual ¿no? si tú te vas hasta la página 14 no es la página 12 si le picas aquí está el webinario un webinario que se llama Técnicas para Vender como Profesionales que es como la primera parte de esto así es que eso te da entonces lo único que tienes que hacer es mandarle una 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 WhatsApp a Jenny a Diana a Sonia o a Rosy y decir ya estoy aquí me mandan los materiales entonces dejo esto aquí 30 segunditos para que todo el mundo lo tenga y regreso ahorita para darles el curso ¿sabes? todo el mundo vamos a darle 30 segunditos para que puedan tener toda esta información pídenlo pídenlo porque luego me decían ay ¿por qué no lo pedí? ya sé ya sé que luego se les olvida ay no si lo quiero mejor a verle de una vez aprovechen vale 15 segundos más y comenzamos la gente que está en Facebook por favor pídaselo a a Jenny Tanus a Diana Vargas Blanquita no está porque anda de vacaciones a Diana Vargas la que está en Facebook por favor sale 10 9 8 7 listos vale vale el que lo pidió lo pidió y el que no lo pidió pues no lo pidió va comencemos entonces con nuestro gobinario argumenta convence y vende bienvenidos todos y espero que esto les sea muy muy útil solamente mando esto por Whatsapp todos los que me ponen aquí el correo gracias por su correo no se los puedo mandar por ahí aunque no está encriptado la única manera segura que yo lo puedo mandar es Whatsapp entonces Isaac entonces todos los que me pusieron ahí pídanlo por Whatsapp y si no apuntaba los teléfonos de Whatsapp digan acá pónganme ahí Isaac este es mi Whatsapp o Aron este es mi Whatsapp y ahorita algunos de mis asesores se los mando vale muy bien ya no me concentro en eso háganlo así va comencemos entonces con argumenta convence y ven bueno a ver estás aquí a ver estás aquí porque te gustaría fíjate les voy a hacer 7-8 preguntas estás aquí porque te gustaría primero que nada a quién le gustaría vender más mejor y con facilidad a quién solamente 3 personas muy poquitos levanten manos griten muy bien si hay como 7 que tienen hambre a mí como 10 Janet un beso enorme mi querida Janet muy bien a quién le gustaría a quién le gustaría ganar más dinero a quién le gustaría ganar más dinero a mí a mí a mí a mí a mí muy poquitos veo que muy pocos prenden su cámara y levantan la mano lo malo es que tengo muchos ricos y poderosos y millonarios hoy aquí es lo malo es lo malo a ver tercera oye y si te gustaría vender más mejor y con facilidad y te gustaría ganar más dinero te gustaría saber por qué no lo estás logrando sí a quién le gustaría me gustaría saber ok gracias Leticia muy bien oye cuarta pregunta oye ¿sabes qué es lo que mueve a tu cliente a comprar? ¿sabes qué es lo que lo mueve y lo motiva? ¿dónde lo agarras? ¿saben? las emociones algunas veces emociones y otros son necesidad ya son necesidades cinco ¿sabes cuáles son los argumentos que tienes que usar para persuadir al cliente? algo que le digas que dice el cliente ah pues sí ¿conoces cómo construir esos argumentos? no oh verdad oye ¿te gustaría saber cómo presentar tu propuesta tu producto o tu servicio con mucha contundencia en menos de cinco minutos? ¿te gustaría? sí sí claro sí muy bien oye séptima ¿te gustaría saber qué hacer para lidiar con las objeciones y los no del cliente y sus negativas? ay sí por favor sí me gustaría oye y nueve perdón ocho ¿sabes cómo hacer para que el cliente ya finalmente no te dé más vueltas se decide y compre ¿te gustaría? en lugar que te diga estoy viendo déjame lo cheque ¿te gustaría cómo saber eso? sí por supuesto que sí claro entonces llegaron al momento y al lugar correcto porque eso vamos a aprender ¿sabes qué? bienvenidos bienvenidas bienvenidos todos vamos a comenzar para ver las soluciones ¿cuál es el propósito de esta tecnología? que les hice un resumen el propósito de esto de este pedacito de tecnología para vender es saber cómo persuadir de manera efectiva al denotar ventajas muy superiores que tiene tu producto o servicio pero presentando de una manera que sea muy clara ordenada y muy contundente para que con esto finalmente puedas convencer al cliente con beneficios muy convenientes y cerrar ventas repito el propósito de lo que vas a aprender aquí en resumencito es persuadir de manera efectiva al denotar ventajas superiores y presentar de manera clara ordenada y contundente para finalmente convencer ¿cómo? con beneficios que le sean muy convenientes buenos días señora y que esto permita cerrar ventas ¿está claro? muy bien bien bueno bienvenidos ahí dijo buenos días alguien buenos días amigo sale entonces entremos en materia cómo se logra esto cómo se logra hacer para que esto sea posible bueno miren vender no es producto de la casualidad existe una serie de etapas cuatro un proceso ordenado y siete pasos para lograrlo ¿no? y esta es la venta por beneficios la venta por beneficios te muestra cómo argumentar convencer y cerrar y todo comienza con una primera etapa de hablar con un cliente para hacerle un diagnóstico y conocer qué le duele y qué le mueve que fue una de las preguntas que les puse yo por aquí ¿qué es lo que mueve a un cliente a comprar? ¿no? y luego lo que tienes que hacer es aprender después de ese diagnóstico para ver qué le mueve bueno cómo argumentar cómo cautivo al cliente mostrándole beneficios sumamente convenientes y convincentes para que diciéndote oye pues tengo este problema y tú le presentes un producto que le conviene pues eso permita que tú lo convenzas a través de hacer una presentación que sea muy contundente si después de hacer un diagnóstico conociendo lo que le duele teniendo claridad de la conveniencia que tú le puedes dar y presentándole de manera muy contundente no lo cierras todavía tienes aquí maneras para cerrarlo cómo manejar objeciones y cerrar entonces vamos a ver cada uno de estos cuatro cuadritos ¿qué es el diagnóstico? vamos a ver qué es los argumentos vamos a ver cómo convencer y vamos a ver cómo cerrar ¿listos? va déjame me lo contesto sí bueno entonces vamos con el primero diagnóstico muy importante ¿cómo le puedo vender a alguien si no sé qué ocupa qué requiere qué necesita? ¿quién es que le duele? ¿qué le gustaría? un doctor no te puede arreglar no te puede aliviar si no hay un diagnóstico entonces a ver uno tiene que aprender a descubrir a través de una serie de preguntas que se hacen encontrar cuál es el motivo ¿qué motiva a la gente que comprar? bueno la gente la motiva a comprar que tenga una NDOP ¿qué es una NDOP? la NDOP tiene que ver con cuatro cosas la gente compra ¿no? porque tiene una necesidad o un deseo o un objetivo o un problema ¿necesidad qué significa? necesita una casa porque le falta o le falta espacio ¿no? necesita un coche nuevo porque chocó entonces carece se le está acabando la gasolina es una falta una carencia de algo ¿no? es que no sabe cómo conseguir nuevos clientes es una necesidad o tiene un deseo se quiere ver joven se quiere ver guapo se quiere ver delgado compra algo o desea o desea conocer cómo aperturar nuevos clientes o tiene un objetivo quiere lograr algo quiere correr un maratón quiere bajar de peso quiere ganar más dinero quiere ahorrar dinero ¿no? quiere conocer clientes más grandes y de mejores de mejores posibilidades de comprarle o tiene un problema tiene una dificultad un impedimento algo entonces tú lo que le vendes es un producto un servicio que cubre sus necesidades que le hace alcanzar sus deseos que ayuda a que logre sus objetivos o le resuelves un problema pero la gente que quede bien claro ¿por qué compra? ¿quién vende mejor? aquel que es capaz como vendedor de identificar y entender la cena de pesos clientes si yo identifico y entiendo cuál es tu necesidad cuál es tu deseo qué estás buscando qué problema quieres resolver y auténticamente como vendedor consultivo entiendo tu problemática pues va a ser más fácil venderte porque que quede bien claro el cliente no compra productos o servicios sino que está buscando soluciones a sus NDOPs lo que está buscando es resuelven el problema lo que está ayudando es ayúdame con este deseo lo que está pidiendo es tengo esta necesidad tengo este objetivo y lo que tú le vendes le va a ayudar a eso vamos a ver varios ejemplos aquí están las famosísimas NDOPs ¿ok? deseo, necesidad, objetivo y problema y aquí puse tres ejemplos reales nosotros tenemos en YouTube un canal donde están entrenamiento que le hacemos a gasolineras yo creo que he entrenado como unas 500 gasolineras y ahí una de las cosas que les enseño es cómo vender aditivos pues ya sepas si no me entrené una asociación de gasolineros de México se llama One Expo me entrenó me llevo a sus convenciones y entrené y pues tengo varios amigos que tienen gasolineras producto de haberles dado el servicio y entonces les ha tocado que llegas a una gasolinera y estar como necio el despachador oye oye este no quieres un aditivo no quieres un aditivo no quieres un aditivo sale y le dice me quiero gasolina oiga aditivo gasolina hasta que te envadas cuando les enseño a ellos que hace el aditivo es diferente porque el aditivo te da rendimiento te da más octanaje limpia te hace que la gasolina te dure más entonces si alguien llega con un coche que le falta potencia pues señor a usted le falta potencia bueno a su coche pues sí este aditivo le da potencia porque le mejora o alguien llega con un coche precioso en perfecto estado le pregunto oiga a ti le gusta tener su coche en buenas condiciones mire este aditivo le va a estar limpiando su carburación sus inyectores o alguien pues va a la gasolinera dos veces a la semana y pone tanque lleno oiga señor a usted le gustaría que le rendiera su gasolina y no es huachicol sí 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 aquí tengo este aditivo que le va a dar un 15% más de rendimiento o alguien tiene un problema tiene un auto una Homer o un Galaxy una gran marquise un coche que gastaba mucha gasolina le gustaría que consumiera menos mire este aditivo yo lo vi y está comprobado que esto de uso cotidiano va a hacer que esto mejore entonces en lugar de vender oiga quiere usted un aditivo le vende lo que el aditivo hace el aditivo le da potencia tiene su coche en mejores condiciones le ahorra gasolina y le rinde su dinero a ver vamos al segundo un taller de ventas porque están ustedes aquí o porque las compañías contratan porque tienen necesidad o ya les entrena a mi gente porque no tienen técnicas de venta venden así porque 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 no les dimos ningún entrenamiento o algunos tienen un deseo ¿sabes qué? tenemos buenos clientes pero necesitamos mejorar nuestra habilidad para cerrar ventas cotizo, cotizo, cotizo y no cierro cara ¿qué me falta? o tienen un objetivo necesitamos vender más y mejor ¿cómo vendemos más fácilmente? o tienen un problema ¿sabes qué? no tenemos un proceso de venta estructurado nos hace falta orden pregunta ¿ustedes caen en alguno de esos cuatro? díganme ¿ustedes caen en alguno de esos cuatro? Leonardo sí nada más Leonardo Adriana también Armida también nada más tres Leonardo también Arely ¿sí caen en alguno de esos cuatro? ¿sí caen en alguno de esos cuatro o no? porque si no caen en ninguno de esos cuatro ya apaguenla apaguen la computadora ¿para qué se quieren quedar aquí? ¿sí caen o no caen? bueno muy bien excelente a ver ¿por qué la gente hace un último ejemplo? ¿por qué la gente compra un departamento ¿no? una propiedad o sea un departamento pues primero por necesidad ¿no? fíjate que yo ya tengo un niño y ya no podemos vivir con mis papás le falta espacio o quiere tener privacidad o quiere comprar una propiedad o un departamento porque tiene un deseo quiere tener su casa propia o tiene un objetivo y dice quiero hacerme un patrimonio quiero tener tranquilidad familiar o tiene un problema vive lejos del trabajo y no puede ver la familia y el Sancho está muy cerca ¿está claro? entonces la gente no compra el departamento el taller o el aditivo sino lo que el departamento el taller o el aditivo va a ser por él ¿sale? ¿está claro? chicos entonces ustedes no lleguen a vender producto sino lleguen a satisfacer necesidades yo te digo te vengo a vender un curso no me lo vas a comprar oye te puede ayudar a que tengas más clientes ¿te gustaría cerrar más ventas? ¿estás teniendo dificultad para encontrar buenos clientes? bien tengo algo que te puede ayudar lo que estás comprando en la solución ¿queda claro? chicos contéstenme griten hagan una señal para saber que no estoy hablando sí claro excelente muy bien vale entonces lo primero que tienes que hacer atrás de esto hay 25 slides o 25 filminas es entender muy bien quién es tu cliente ¿no? ¿por qué compra alguien un seguro una casa un departamento un coche ¿no? ¿por qué compra alguien servicios funerarios de previsión? o sea entender el por qué porque eso te permite perfilar bien a tus clientes bueno a ver aquí hice una lista aunque hay una lista de 54 razones hice una de 14 muy orientada de negocio a negocio ¿cuáles son lo que técnicamente se conocen como las NDOPs de los negocios? ¿por qué compra los negocios? a ver se las voy a leer nada más ahí lo tienen hay gente esperando para que ok ahí está las empresas compran porque quieren mejorar utilidades o tener un mejor margen o quieren mejorar sus ingresos o quieren ganar participación de mercado o quieren ahorrar lana o te compran porque quieren producir más o quieren producir mejor o quieren ser más eficientes o ser más productivos o que necesitan vender más o necesitan comprar mejor ¿por qué adquieren productos para ti? porque quieren reducir merma o quieren mejorar su seguridad o quieren reducir accidentes o quieren mejorar rendimientos ¿está claro? bien entonces uno tiene que tener bien claro cuáles son las razones de por qué compra al ratito les va a hacer un acto que les va a parecer mágico de cómo yo puedo adivinar y no es adivinar es nada más conocer entonces tengo que saber qué mueve qué mueve a mi cliente a comprar para que esa la queza esa debilidad ese problema o esa oportunidad es la que capitalice si yo no encuentro una razón para que compre escuchen qué sencillo y tonto no compra si no existe una necesidad no hay por qué comprar bien sale entonces eso fue por el diagnóstico hay mucho más que aprender pero que les quede bien claro no te pongas a vender o argumentar o a presentar si primero no sabes qué le duele a tu cliente un doctor no te dice te voy a operar o te voy a recetar primero te checa para ver qué fregados tiene ¿está claro? bien voy con el segundo argumento como argumento como cautivo a ver vámonos al siguiente supuesto yo voy a imaginar que ustedes son vendedores altamente dedicados a andar en la calle que además pues están todo el día caminando y que obviamente necesitan unos zapatos especiales para trabajar ¿no? entonces bueno los zapatos pueden tener características ventajas y beneficios pero para explicarles este punto y saber por qué compra yo te voy a pedir lo siguiente imagínate que tú te vas a las 6 de la mañana te vistes sales y ya estás desde las 6 y 10 6 y cuarto con tus zapatos puestos para trabajar llegas a chambear y chambeas de las 8 de la mañana a las 7 de la noche y caminas estás parado todo el día y regrésate a tu casa y ya llegaste 8 y media 9 de la noche y ahí te quitan los zapatos son zapatos que usas todo el día que casi estás todo el día caminando de pie y son zapatos que te los quitas y al día siguiente los puedes poner etcétera a ver si fueran unos zapatos así para trabajar todos los días primero que nada ¿qué buscarías? ¿buscarías comprar unos zapatos que fueran primero que nada ¿qué? cómodos cómodos perfecto ya quedamos ok además como lo vas a usar diario, 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 diario aparte que sean cómodos pero es que sean un zapato ¿qué? durable entonces yo tengo dos pero cualquier zapato que sea cómodo que sea durable que sea cómodo y que sea ligero cómodo, ligero que sea durable y resistente pero además lo vas a pagar tú entonces aparte que sea cómodo y durable ¿qué quieres que sea? maravilloso de buen precio entonces fíjense la magia que voy a hacer yo ya sabía que me ibas a pedir un zapato que fuera cómodo dijeron que fuera durable resistente y que tuviera un buen precio ¿queda claro? sí imagínate que tú tengas esa magia para poder saber por qué compran los clientes tu producto y eso se conoce como esto que es una ficha técnica o los KBB características, ventajas y beneficios a ver ¿por qué compra la gente? la gente compra por características por ventajas y por beneficios la característica es de qué está hecho un producto las ventajas es cómo es su funcionamiento o en qué es mejor y lo realmente importante es que la gente compra más por beneficios por lo que gana o lo que obtiene ¿cómo es que lo que tú le das atiende sus NDO pesos? entonces si yo te trato de vender unos zapatos basados en característica te diría mira este zapato te conviene porque está hecho de piel además viene cosido y viene pegado y es un zapato que tiene una horma amplia pues la verdad es que esos tres argumentos no suenan nada convincentes nada persuasivos piel cosido pegado y horma amplia gracias en cambio si te hablo de ventajas suena un poquito más seductivo no mira este zapato ¿qué ventaja tiene? ah este es un zapato que es más resistente que otros es un zapato que es mejor como lo dice aquí mejor porque no se despega fácilmente y es un zapato que no te lastima ni te cansa al caminar ah eso ya suena un poquito más convincente pero lo que realmente suena mucho mejor es beneficios ¿por qué compra la gente? por lo que gana por lo que obtiene ¿cómo es que esto atiende una necesidad donde sea un objetivo y un problema? aquí es más fácil y oye ¿por qué compra la gente? el zapato te lo compraría porque le diría mira te conviene este zapato porque tiene una duración que hace rendir tu dinero además te conviene porque vas a ahorrar mucho dinero ya que no requiere reparaciones y tercero y último te conviene porque este zapato como tú me lo pediste muy muy cómodo pregunta chicos y chicas ¿qué suena más convincente y seductivo? ¿beneficio, ventaja o característica? beneficio beneficio muy bien además una me dijo que beneficio a los demás no ¿verdad? beneficio 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 muy bien bueno vamos a entender más a profundidad eso fíjate tú tienes que partir de los beneficios porque suena más seductivo y luego te puedes ir yendo hacia las características yo les voy a vender los zapatos mira amigos te conviene que compres estos zapatos porque te dan una duración que hace rendir tu dinero ¿qué ventajas tiene? que es un zapato más resistente porque está hecho de piel fulana de tal con tal tratamiento segunda razón por la cual te conviene comprar estos zapatos te conviene porque vas a ahorrar mucho dinero ya que este zapato no requiere reparaciones por su construcción ¿qué ventaja tiene? que no se despega fácilmente ¿por qué? porque tiene un doble proceso en la producción viene cocido con hilo y pegado con goma y finalmente ¿por qué te conviene este zapato? por lo que tú me pediste acuérdate lo primero que tú me pediste que sea un zapato cómodo tú me lo pediste ¿verdad? tú me te conviene porque es un zapato muy cómodo ¿qué ventaja tiene? que este es un zapato que cuando te lo pones neta ni te lastima ni te cansa al caminar ¿no? es tan fabuloso que te quieres dormir y se te olvida que traes zapatos ¿y qué característica tiene? que tiene un arma muy amplia y tiene un gel con memory foam que lo hace sumamente confortable ahora sí ¿cuántos pares quieres? uno dos viento Sheila paz y amor dice dos dos tres pero fíjense la magia de todo eso que lo que realmente convence es lo que te digo los beneficios y aquí en la palabra beneficios anótele tú vas a decir primero la palabra te conviene porque eso te va a ayudar a que construyas mejor la oración aunque hay toda una metodología de cómo se construye que en el curso de diseño ese puede ser un buen tour ahora para que vean esto ya más técnicamente el cliente compra por características poco una característica es diferente a una ventaja y a un beneficio una característica es de que está hecho un producto entonces las características son cualidades atributos y responden a preguntas oye Candela ¿cómo es tu curso? ¿de qué está hecho? ¿cómo es el departamento? ¿cómo es el coche? ¿cómo es el plástico? o sea aquí tú puedes poner ejemplos de tamaños formas materiales colores sabores procesamiento las ventajas ¿qué son? ¿en qué es superior o mejor algo con respecto a alguien? y las ventajas responden la pregunta de oye ¿en qué es mejor tu producto? ¿en qué supera lo que tú haces a lo que yo tengo? ejemplos de ventajas ¿es más fácil? ¿es más resistente? ¿se hace en menor tiempo? ¿es más sencillo? y los beneficios son la ganancia o el resultado que el cliente obtiene ¿por qué le conviene? responde la pregunta oye a ver ¿cómo me ayuda a cambiarme con ustedes de proveedor? ¿qué ganamos ¿no? de diferente si trabajaremos con ustedes ¿cómo con lo que tú haces cubres mi CNVOP? entonces aquí ejemplos que le puedes dar de beneficios oye ¿este sistema incrementa tus ventas tienes más clientes? ¿te conviene porque te brinda más utilidades? ¿te conviene porque ahorras tiempo, dinero o espacio? ¿o te conviene porque te facilita o te simplifica el trabajo? ¿queda claro chicos? ¿cómo estoy mucho más seductivo? muy bien entonces conclusiones los clientes y las empresas y las personas compran por el beneficio que pueden obtener y disfrutar obviamente que apoyan las ventajas que ofreces ¿por qué? porque hay una serie de características que tiene tu producto ahora viene la pregunta importante de la tarde de la mañana pregunta Luisito ya te vi a ver ¿por qué creen que ¿cómo creen que venden mal los vendedores? los vendedores en lo general ¿venden más hablando de beneficios o venden porque hablan de ventajas o en su discurso de ventas hablan más de características ¿de qué hablan mal los vendedores? ¿de qué hablan mal los vendedores? Ventajas beneficios 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 ajá ahora resulta que ya todo vende por beneficios cuando un vendedor habla habla de características características pedidas especificaciones grosores materia prima tamaños empajes perdón no me engañen a mi edad no me engañen el 75% de los vendedores se enfoca a vender por características ¿quieres saber por qué lo hace? ¿quieres saber por qué lo hace? muy bien lo hace porque los vendedores cuando son entrenados en las compañías por la gente de marketing o la gente de producto los mandan y les dicen tiene tantos tornillos tiene tantas arimas bien empacados y tiene este material es más resistente está construido los entrenamos en características no pensamos en el consumidor o en el cliente y eso es lo que provoca que nos llenemos la boca de tecnicismos tecnicismos que no todo el mundo entiende ¿está claro? muy bien bueno ayúdeme con sus Benito con tu micrófono que se está prendiendo bueno para que les quede más claro veamos más esta es una probadita nada más a ver yo voy a comprar un departamento ¿cómo le vende un departamento a alguien? la manera incorrecta es bonito departamento con caseta de vigilancia en la colonia del valle acabado de aluminio y mármol no tienes que venderle así señor visite nuestro departamento que le va a brindar la seguridad que usted busca para usted y su familia tiene la ventaja de contar con acceso controlado porque tiene caseta de vigilancia veinticuatro siete además le conviene por la plusvalía que usted va a obtener al adquirir este departamento y aquel día que usted quiera vender esta propiedad recuperar su inversión con una importante ganancia tiene la ventaja de que se encuentre en un mejor rumbo porque está ubicado en la colonia del valle que es una buena colonia en México o en Monterrey también hay colonia del valle y finalmente le conviene esto porque usted va a ahorrar mucho dinero en mantenimiento porque tiene la ventaja de tener los mejores acabados ya que todos nuestros pisos son de mármol y toda la herrería es de aluminio así es que lo esperamos en Miguel la otra suena diferente la gran bronca de esto es cómo moverte a ti el chip como vendedor para que dejes estar hablando de ladrillos de metros de cocinas ¿no? ¿cómo le hago para moverte a ti estar hablando de plazos y de detalles que lo cambien bueno y hay más ejemplos nada más para que vean bueno entonces imagínate imagínate que tú pudieras tener una claridad así como lo hice con los zapatos se dieron cuenta que tú pudieras tener una claridad de los cabebes ¿qué son los cabebes? características ventajas y beneficios es una manera de abreviar que tú puedas tener claridad de los cabebes y saber cómo definir los beneficios y contar con los argumentos contundentes para vender tus productos oye nosotros vendemos carreolas ¿cuáles son las cabebes de las carreolas? pero también vendemos tiras para niños ¿cuáles son? y también vendemos asientos para el coche ¿cuáles son? oye nosotros rentamos casas y vendemos propiedades o construimos ¿cuáles son los cabebes que tú le vas a decir? tener esa claridad hace una enorme diferencia ¿quieren aprender eso? no no quiero sí queremos sí ok esto que está aquí es una probadita ojalá se animen al curso pero no me da más tiempo de explicarles que háganlo es una muy buena inversión bueno continuemos y déjenme preguntarles algo no se desconecten que al final hay regalos y una sorpresa que me van a matar mis vendedoras ya les llegó ya les llegó su manual chicos ya les llegó todo lo que les habíamos prometido sí ya nos llegó sí ya llegó whatsapp alguien había puesto para ahí sus correos no me di cuenta si ya pusieron sus whatsapp solamente llega por whatsapp ahí está disfrútenlo son grandes materiales grandes materiales bueno continuamos entonces vámonos a la segunda parte ¿cómo le hago para convencer? ¿cómo le hago para convencer? bueno es nuestra Benito se está prendiendo tu teléfono Benito ahí va lo voy a apagar muy bien vámonos a la tercera ya les mostré el diagnóstico si yo no descubro ¿qué ocupa mi cliente? pues ¿qué le vendo? ya les expliqué los argumentos oye ¿qué resalto de mi producto que sea muy conveniente para el cliente? y ahora ¿cómo fregado le hago para convencerlo? ¿cómo le hago para convencerlo? ¿sale? va ok vea ok convencer al cliente eso es presentar ¿cómo presento yo? para que tú puedas ser una persona buena efectiva contundente para presentar ¿no? tienes que tomar en cuenta los siguientes elementos la presentación ya propiamente de tu producto es una combinación pero es básicamente la manera de explicar el diagnóstico que tú hiciste tu cliente o sea tú le hiciste una serie de preguntas para conocer qué le duele para conocer sus NDOPs entonces la presentación es eso es hacerle mira de acuerdo que estás enfermo en esto de acuerdo que esto te duele de acuerdo que esto te preocupa lo que te propongo tiene que venir de ahí es decir la presentación es como tú le vas a dar el tratamiento para curarlo y la medicina y cuál es ese tratamiento y esa medicina es tu producto cómo mi producto te va a ayudar a que logres esto evites esto o mejores esto y ahí es donde tú le muestras de acuerdo que tú tienes este problema esta necesidad este deseo este producto te da esta ventaja este servicio te da este beneficio con esto o sea vas a hacer una liga la presentación la combinación esto te duele y esto es lo que te conviene cómprale y eso es lo que van a ver que es la presentación pero para que se efectiva la presentación tiene que considerar tres elementos el primero el primer elemento es que para que tú puedas vender tiene que haber una necesidad diagnosticada sí es decir tú como vendedor tienes que conocer qué le duele porque si no eres un vendedor merolico a ver si le atinas no tienes que conocer específicamente qué le duele y qué le preocupa y el cliente tiene que reconocerlo porque el cliente si no reconoce que requiere ayudas como el alcohólico no cambia no reconoce el segundo elemento es que para que pueda haber una presentación efectiva debe haber un producto o servicio que sea adecuado el vendedor entre su amplia gama de cosas elige el producto que es pertinente yo tengo casi cincuenta servicios diferentes entre cursos y programas y asesorías pues no le digo los cincuenta ni se los receto ya que me dijo que le duele en dónde está entonces elijo el producto o el servicio pertinente para que entonces el cliente lo pueda conocer y entender y el tercer elemento es que lo que tú le des tiene que aportarle un valor agregado y sobre todo tiene que satisfacer su necesidad tiene que cubrir su expectativa pero tiene que satisfacer su necesidad es decir tú tienes que ser capaz de demostrarle por qué le conviene venirse contigo y dejar a la competencia en dónde está la conveniencia y él tiene que desear oye si me conviene pero además lo quiero porque un cliente no solamente compra por necesidades sino porque tiene un deseo muy bien todo esto cómo se hace híjole hay muchas cosas que explicar les voy a enseñar cuatro trucos importantes para la presentación primero cuando tú presentas tienen tantas cosas buenas tu producto que te llenas la boca de tantas cosas que el cliente no capta solo le tienes que presentar tres argumentos vas a seleccionar los tres argumentos más pertinentes para el cliente en específico en el curso enseño cuáles son ahí los podemos ver porque solamente tres porque no más tres argumentos porque la capacidad de asimilación se agota a un cliente que le das diez argumentos se pierde y dice ay ya quiero termina este adiós pero si le das tres que sean contundentes eso le va a ayudar ahorita les voy a enseñar cómo son eso otra cosa es que tú tienes que aprender afrontar los problemas y como buen adulto hablar de esas cosas por delante uno tiene que aprender a presentar puntos débiles en positivo o sea si está caro yo prefiero decirle mira si mi producto es caro porque logra esto aquello punto débil me tardo en entregar si es normal si me voy a tardar entregarte tres semanas porque yo logro para ti bla bla no o sea hay que aprender a que las cosas que puedo tener yo de debilidad o el eslabón en lugar de ocultarlas hay que hablarles tercero otro método que ayuda mucho 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 a presentar es la degustación perdón la perdón la la visualización es hacer hacer que el cliente se vea y ahí se aprenden a hacer frases para decir imagínate teniendo esto imagínate con 10 kilos menos imagínate viviendo en tu casa imagínate que padre con tu coche imagínate lo que lograrías generas el deseo ahora sí que haces esa de ya me vi así que el cliente se vea hoy ya me adelanté y la cuarta es la técnica de degustación dicen por ahí que es más fácil degustar algo para comprarlo que directamente comprarlo sobre todos los casos donde puedes dar una degustación una prueba eso ayuda porque muchos de los desarrolladores con los que trabajan inmobiliarios pues tienen venden 4.000 5.000 cagos en los cobutos pero está las casas están perfectamente bien degustadas pues es decir exhibidas con los muebles perfectos oye una degustación hoy los coches te prestan un coche media hora para que lo manejes y lo pruebes no si es de lujo hasta un fin de semana te lo prestan o yo por ejemplo como le hago para vender si yo le quiero vender un programa a una compañía puede ser que la compañía tenga que gastar medio millón de pesos pero sabes como le hago lo invito a un curso gratuito a ver velo tómalo velo y entonces ya que ve la calidad dice oye no no me vas a ver la cara me conviene o sea hay que aprender esos métodos porque todos ellos se pueden aplicar en la parte de la presentación que te voy a mostrar bien para presentar no hay que inventar el hilo negro en las ventas señores ya está inventado de repente ahí hay gente oportunista que dice el método quien sabe que a ver si tú quieres vender B2B si tú quieres vender profesionalmente si tú quieres estar en una red de mercadeo y ser bueno tienes que aprender un procedimiento o sea como le hacía yo en compañías para controlar 15 mil vendedores o como le hago con compañías que tienen 40 mil vendedores solamente con un procedimiento aquí está el formatito que te enseña cómo presentar simplemente lo que tienes que hacer es aprender a llenar lo que está en color azul y ahorita les voy a enseñar un ejemplo lleno pero si yo te quisiera vender a ti un curso de ventas yo te diría parto del diagnóstico te digo a ver Sonia Luis de acuerdo a lo que tú me dijiste déjame hacerte un pequeño resumen gracias por tu tiempo y formación a ver tú me estás contando número uno que necesitas algún sistema para atraer nuevos buenos clientes segunda cosa que comentamos en el diagnóstico es que tú necesitas tener un método para convencer más fácilmente a los clientes y cerrarlo y tercero que estás buscando tener un método estandarizado para que todo mundo pueda vender por igual ¿correcto? donde lo más importante es que tú quieres incrementar tus ventas ¿no? con nuevos buenos clientes ¿es correcto? sí entonces yo le digo cuáles son sus NDOPs que están aquí y luego tomo la más importante que se llama el motivo dominante de compra que es muy importante saberlo porque luego de ahí voy a hacer varias cosas luego lo visualizo imagínate ¿cómo te sentirías tú y tu compañía? estando vendiendo el doble y no estar batallando por vender más ahora estoy consciente que la tecnología no cuesta tres pesos que vas a tener que hacer una inversión importante durante seis meses pero la inversión no es ni el cinco por ciento de lo que te va a retornar por eso lo que yo te propongo es que tomen el curso uno, dos y tres de ventas que vale tanto dinero que se hacen tales fechas que te da tales materiales y con todo esto tú vas a lograr tres cosas muy importantes y llegar las ventajas y beneficios de los argumentos número uno vas a tener un método para encontrar nuevos clientes que valgan la pena dos vas a saber cómo trabajar de manera estandarizada tú y toda tu fuerza de ventas y tercero y lo más importante de todo tercero y lo más importante de todo vas a tener un método para poder cerrar ventas que hoy tan urgido estás ¿algún otro duda? pregunta no perfecto entonces compras uno o tres lugares ahí está ¿se dan cuenta? yo lo ordené mentalmente y nada más lo dije pero tú vas a aprender la magia porque este formato cuando compras el curso te lo doy es editable te lo doy en PowerPoint y te lo doy en Excel y lo puedes modificar y mover y esta es tu pieza maestra de cómo convences y puedes hacer tres de estos para si le vendes directamente a casa si le vendes a distribuidores si le vendes a comerciantes si le vendes a detallistas finales o supermercados etc a ver para que vean un ejemplo yo enseño muchos ejemplos reales durante el curso aquí les voy a enseñar uno este es un cliente mío que se llama Midas ellos tienen talleres mecánicos tienen 50 franquicias y el dueño Monterrey tiene la franquicia madre entonces él me contrató para hacer el sistema de ventas para que todos los que tienen la franquicia puedan saber cómo vender porque no les venden la franquicia te vendo la franquicia pero te enseño cómo operarla y te enseño cómo vender entonces este es el caso de un señor que va a comprar sus llantas porque tiene a Suburban es un regiomontano que va allá a la sucursal que está en la colonia del Valle en frente del Vips hay una sucursal muy famosa y entonces le dice después de que lo recibió y hizo el diagnóstico voy a partir de aquí solo voy a leerlo azul para que oiga tomen tiempo de cuánto toma señor González muchas gracias por su tiempo y la información que me confió como usted me comentó va a viajar por carretera trae usted un desgaste irregular en las llantas delanteras y necesita una mayor duración le duran 30 mil kilómetros quiere unas llantas que le den mejor agarre y buenas para la lluvia y otra cosa lo necesita para hoy mismo es correcto señor González esas son sus necesidades si señor Candela ahora lo que entendí es que lo más importante para usted se la agarre para la lluvia y la carretera es correcto si si eso es lo que más quiero que me dé perfecto imagínese señor González poder conducir y viajar con el 100% de seguridad de usted y su familia ¿no? bueno si quiero ser bien honesto con usted estoy consciente que lo que quiere ya soy miren no le quedarían hoy pero si mañana a las 12 usted se va mañana a las 3 de la tarde hoy estoy ya lleno de trabajo pero mañana a las 12 lo tengo listo ¿va? adelante muy bien por eso yo lo que le voy a recomendar es para cubrir su necesidad le recomiendo esta llanta 653X especial para agua y carretera le voy a cambiar sus llantas con su servicio completo para que estrene y se vaya tranquilo de viaje mañana ¿en qué consiste? bueno específicamente son 4 llantas les voy a hacer alineación balanceo electrónico a las 4 y le voy a revisar su suspensión y apretar cualquier cosa ¿qué cuesta todo esto? usted va a pagar solamente 18 mil 500 pesos se lo entrego como le comenté mañana a las 12 del día y le hago una inspección gratuita se va a carretera para que no tenga ningún problema y se lo entrego lavado y todo totalmente gracias y bueno finalmente ¿qué va a tener usted con esto señor González? primero que nada va a evitar el desgaste disparejo con esta llanta michelin va a tener una duración de 65 mil kilómetros no 30 mil y lo más importante va a tener usted el agarre para la lluvia y carretera irse con su familia feliz así es que para terminar nada más dígame ¿qué prefiere? ¿lo paga usted en efectivo o con tarjeta? ¿cuánto tiempo me tomó? minuto y medio oye Candela pero entonces hay que hablar poco sí los que vayan tomando cursos comisiones se dan cuenta que la venta consultiva se habla poco y lo que se habla se selecciona bien y se selecciona con inteligencia pero hacer esto usted tiene que ir cambiando el chip ¿cómo te cambia el chip? con ejercicios con tareas con lectura pero sobre todo con muchos ejercicios que hacemos durante el curso la gente cuando toma el curso me dice oye qué buen ejercicio es que ya me di cuenta donde la regaba oye qué buen ejercicio es más la gente toma el curso el primer día pero el segundo se suelta y el tercero es un deschongue porque tienen certidumbre de qué es lo que tienen que hacer tienen certidumbre de qué es lo que tienen que hacer muy bien señores bueno y esto pues tú lo tienes en blanco para llenarlo lo practicas me lo enseñas a mí te lo corrijo y te llevas con tu herramienta perfecta de todo lo que hemos visto todos los formatos están ahí yo te los doy para que tú construyas esos formatos y ya tengas la solución y sobre eso estés trabajando 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 hasta que lo hagas ya como lo hacemos los que tienen mucho tiempo con esto que de memoria sabemos qué es lo que hay que hacer y cómo se tiene que hacer bueno sale y vale entonces ya cubrí diagnóstico argumentos y comenzar vamos con el último que se llama objeciones y cierre de venta bueno en las objeciones es todo un tema son 40 slides no me da tiempo de muchas cosas pero déjame platicarte algo que vale la pena uno de los problemas cuando la gente ve esto dice con razón es que antes de aprender a manejar objeciones tienes que tener habilidades tú no sabes tú no puedes manejar una objeción si no tienes cuatro habilidades básicas ¿cuáles son esas? la primera habilidad es que tú tienes que aprender a tratar a las objeciones como una solicitud de mayor información tú vas a aprender un método de cómo cualquier objeción que te dé la aprendas a convertir como pregunta es que está caro ¿por qué te parece que está caro? es que no sé si funcionará en efecto no sabes pero ¿qué es lo que te preocupa al respecto? es un vendedor inteligente en lugar de contestar abruptamente pregunta toma tiempo descubre qué necesita al cliente y entonces contesta con inteligencia y acertidad otra habilidad que requieres es poder responder con mucha seguridad y convencido porque si la objeción la contestas así sin ganas no tienes que sonar convincente está caro precisamente porque está caro te conviene aunque te cuesta el doble te va a durar tres veces más es que no conozco tu empresa sí pero ya te diste cuenta que yo tengo la solución que tú requieres ahora tú suenas muy convincente un vendedor seguro y convencido es un peligro y hay que desarrollar esa habilidad tercera habilidad regresársela al cliente regresar al cliente a sus problemas sin necesidades a su NDP porque si está caro te quedas callado no, no regresa a lo que le llamamos su ruina las objeciones no se manejan tomando los argumentos de él sino regresando a decir a ver pero tú me dijiste que tienen la planta parada hace una semana pero tú me comentaste en el diagnóstico que la calidad que están teniendo los están vendiendo en gran riesgo pero tú fuiste el primero que me comentaste que no estás llegando a tus cuotas de venta o sea lo que hago es que le recuerdo tu ruina o sea es que no estés buscando que yo te dé más barato sino busquemos cómo te puedo yo ayudar a que ustedes produzcan mejor y la última es que tienes que ser un experto en cómo demostrarle los beneficios que él obtiene ¿no? porque si aprendes a hacer esto a la hora que te enseño el manejo de objeciones ya desarrollaste esta habilidad y bueno para que les quede claro en una sola hojita ¿cómo resolver objeciones? esta hojita es muy importante si entiendes esto es un gran avance a ver ¿cómo resolver una objeción? repito ¿cómo resolver una objeción? bien sencillo restableciendo el acuerdo a ver repito ¿cómo resolver una objeción? bien sencillo restableciendo el acuerdo vas a decir ah caray ¿qué es eso? ahí te va ¿por qué? para que no pongan cara tú vas con el cliente y vas platicando ¿no? oye sí me gustaría déjame probar ah el precio está padre oye sí ya vi cómo lo entregas ya vi el tiempo que toma ah sí creo que sí puede ser o sea vas estando de acuerdo y él está estando de acuerdo con varias cosas y cuando le dices oye vale 100 mil pesos y me tienes que dar adelante la mitad te dice no estoy de acuerdo oye es que para hacer esto tardamos dos meses y tienes que estar certificado no estoy de acuerdo es que para lograr esto necesitamos que tú hagas un pedido de un trailer completo no es un chico no estoy de acuerdo es decir la objeción es un desacuerdo que tiene el cliente fíjate el vendedor tiene una verdad que se contrapone con la verdad del cliente y cuando dos fuerzas de igual magnitud chocan en sentido contrario se hace una objeción tú estás chocando y el vendedor tontamente se pone chocar es que está caro no no está caro es que no está céntrico si está céntrico es que es mucho no es poco es que es muy nuevo es que es muy viejo no tú no juegas luchas para eso te vas tienes que aprender una técnica que se llama el jiu-jitsu o el judo que lo que hace el jiu-jitsu es que usa la fuerza del oponente a tu favor y esa fuerza del oponente es que cuando me dice está caro le digo si tiene razón si está caro oye es que no sé si funcionará pues tiene razón eres nuevo no sabes si va a funcionar oye es que no conozco tu marca pues si con toda razón tienes que tener confianza si es la primera vez que me ves en lugar de hacerla de tos en lugar de hacerla de bronca le das la razón al cliente Candela ¿está caro tu curso? si está caro pregunta ¿quieres ahorrar en el curso o quieres vender el doble? no quiero vender el doble pues vamos a vender el doble le volteas la tortilla este es un método muy efectivo se van a sorprender entonces que el cliente te da la objeción le agradeces le haces una preguntita para tener tiempo para contestar ¿por qué te parece caro? y cuando te dice ¿por qué te parece caro? tú observas en silencio tomas nota y el cuarto paso es que le regresas a su ruina ok entiendo que esté caro para ti pero mi pregunta ¿quieres ahorrar dinero al comprar? ¿o quieres salvar tu pellejo vendiendo? no o es que me parece que esa materia prima no va a dar rendimiento ok entiendo tu punto gracias si a lo mejor no sabes ¿pero qué quieres? ¿quedarte con la duda o hacer un intento? no pues entonces cómprale o sea es un método que en lugar de que le ataque tus objeciones se llama espejear y lo regresa a sus problemas no sabes qué loco se pone el cliente y qué fácil vas a decir no te creo Candela toma el curso y aprende te vas a dar cuenta que vender es fácil si sabes cómo bueno y en el cierre de ventas también hay mucha información déjenme compartirles un pedacito una de las broncas que tiene el cierre es que nos da miedo es eso que nos da miedo digo y si me va a la venta y si no quiere y si mejor me cambia y tienes ese temor y el cierre es lo más penoso porque tienes que hacer que el cliente compre y el cliente tiene que decidirse y muchos de nosotros tenemos la idea de que el cierre nos puede estresar y si me cancela y si me dice que no y si me pide más entonces en lugar de ir a cerrar nos estamos haciendo guajes esperando que el cliente solito diga es un vendedor a veces al no saber cerrar se paraliza y lo que vas a aprender son métodos para minimizar el estrés en el cierre pues yo digo oye vas a comprar me puedes decir sí o no oye este este cuántas cuántos lugares quieres me puedes decir que uno o ninguno entonces uno tiene que aprender a hacer un cierre para que los cierres sean rápidos cortos eficientes y casi imperceptibles y casi imperceptibles permítame un segundito yasmín estoy acabando mi webinario de la mañana dame veinte minutitos y me conecto contigo se nos cruzó es que yo acabo a las nueve nueve y cuarto sale ahorita a las diez diez y cuarto te marco ahorita gracias perdón bueno entonces cómo le hago para que un cierre sea así rápido eficiente casi imperceptible lo que hago es que en lugar de decirle oye me compras o no le digo oye este vas a inscribir uno o dos personas qué prefieres pagar con tarjeta de crédito o con efectivo oye prefieres comprar uno o los dos módulos de una vez hago estos cierres que son rápidos eficientes casi imperceptibles y esos son los métodos tradicionales de cómo cerrar hay un cierre alternativo donde te digo prefieres comprar uno o dos de una vez promocional si compras hoy tiene un cincuenta por ciento descuento el le pregunta oye entonces solamente una persona o el cierre de miedo si no lo compras no va a haber lugares no va a haber existencia orden en blanco a verdad me diéramos tus datos te mando la factura son métodos muy descarados que aprendes para hacerlo miren cuando ya estoy aquí estoy en el ejercicio treinta y tres este curso tiene una gran ventaja es muy práctico y busca que la gente practique practique para que eso le pueda ayudar muy bien bueno chicos vamos a ir terminando no se vayan para que les enseñe una cosa que les va a convenir primero de nada ayúdenos calificando el webinario ¿sale? calificando el webinario ¿qué les pareció? pónganos ahí en el chat oye con su calificación